Aquí De ahí viene el olor a Bobby Jail ¡Lo encontré! ¿Puede apartarse para que lo compruebe, por favor? ¡Váyase! Mary, por favor, suelte ese cuchillo ¡Váyase ya! No tiene por qué hacer esto, tranquilícese, por favor He mentido, quiero ayudar, puedo quitarle el cuchillo No tiene por qué hacer esto No tiene por qué hacer esto, Mary ¡Lo digo! ¡En serio! ¡No quiero hacerte daño! ¡Déjala en paz! ¡Ese! ¡No! W Soy mal en esto, soy mal en esto Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá W W ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya puse ahí ¿Pero qué? ¿Qué? Ya, ok Creo que no No era eso lo que querían que viera No entiendo por qué se me repite tantas veces Ay, me equivoqué No Ahí está Lo hice Lo hice Lo hice Ay, no Me quedé Oh, no Lo intentaré Ok, ok ¿Qué? Ah Me dan Me dan miedo estas cosas No me dejó No Oh, no, no ¿Qué le dio? ¿Un ataque al corazón? No Pida una ambulancia He dicho que pida una ambulancia Oh, no, no, no Oh, no, no, no No tengo idea de qué se está refiriendo Solo sé de qué, eh, eh, eh La respiración El pulso La cosa aquí Pero muévete bien, po Ah, estoy nerviosa Uno Mantén la calma Dos Presiona una vez por segundo Ok No, Manuel no ¿Por qué? Dos Misisipi Tres Misisipi Cuatro Misisipi Cinco Misisipi No Seis Misisipi Siete Misisipi Ocho Misisipi Nueve Misisipi Milo cállate Estoy reviviendo una persona No 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 Tenía motivos de sobra Para decir que había sido un gran día Me dieron otra paliza, soy tan feliz Había investigado un caso de suicidio Había descubierto que en realidad se trataba de un asesinato Había encontrado y capturado al presunto asesino Había salvado una vida Había salvado una vida Hey! Hice tepe! Y aun asi Todos mis sentidos me decían Que algo estaba yendo mal Terriblemente mal Porque esta a la punta del iceberg Iceberg Los dos pacanas por conchitumare Por algo lo estan cubriendo Yo se, yo se de que no puede ser tan malo Yo se que el perrito es bueno Yo se que el perrito es bueno Tiene que ser bueno, es un perrito Estoy haciendo todo Prometame que no se tomará la justicia por su cuenta Me gustaría creer que no somos justiciarios Quiero... Quiero una pistola Que narices haces Bang, bang, bang Este negocio implica palizas, extorsiones y bajas Odio a los detectives Bang, bang, bang Dios Eres gato muerto Smirnoff Parecía agitado ¿Pesadillas? Llevo mucho dormido No importa Si suelo tenerlas Que si las tengo Ah... Llevo mucho dormido Acabo de llegar En fin, ¿por qué no se va a casa? En su estado Jail no va a desaparecer de nuevo y... Bueno, ya nos encargamos nosotros Me basto para vigilar a Jail Eh, podemos fiarnos de él, gracias necesito dormir No será necesario, me basto para vigilar a Jail Sin duda, acabo de comprobar su perenne estado de alerta Respecto a lo que sucedió ayer Me dio su palabra de que no actuaría Fue en defensa propia A ver, se lo ha dado No le prometí nada, no tuve más remedio Salve una vida Si no hubiese actuado, quizá Bobby Jail estaría muerto Si me hubiese avisado, quizá le habríamos ahorrado un ataque al corazón ¿Pero lo he hecho? Hecho está Una S Jejeje, como hueón ahí Nunca he aprendido una de esas hueás, ¿qué quieren que haga? Que era el asesino de Dan ¡Oh, qué choro! Pura curiosidad profesional Eh, cuando supe que el arma del crimen era suya Aún no estoy seguro Matarme cuando vi la foto del lunar No, aún no estoy seguro Si le soy sincero Aún no tengo claro que el chico haya asesinado a nadie ¿Y el móvil? ¿Alguna idea? Y él estuvo en una banda callejera Don quería cancelar el combate Por algo que Jail había hecho ¿Desconozco el qué? En todo caso, el propio Jail nos contará más ¿Me permitirá que le haga unas preguntas cuando despierte? Lo hará con o sin mi permiso, así que prefiero no sentirme traicionado A cambio, pasese por comisaría en cuanto pueda Su investigación previa puede venirles muy bien a mis hombres Quienes, por cierto, deben estar esperándome para interrogar a Mary Parnell Con lo que ha costado moverla del lado del chico Oh, y lo quiere mucho Grande, mientras más... Miente más que habla Ha sufrido mucho, trátenla bien Ha sufrido mucho estos últimos días, trátenla bien Descuide, pese a todo, no somos justiciados ¡Eso! Y usted, antes que nada, descanse Lo necesita Dormir no ayudará, lo haré Así lo haré, gracias por el consejo Pida a las enfermeras que le miren esa cara Parece usted un detective al final de la película Me temo que esta aún no ha acabado Espero por su bien que esté equivocado Le dejo el cargo, agente Ah, vale Le enviaré un sustituto dentro de 6 horas, ¿entendido? ¡Doctor! ¡Eso! ¿Quién? ¡Ah! El detective Le felicito No muchos saldrían tan bien parados de un combate contra ese chico Totalmente Ahora, si me disculpa Bien parado, tuve suerte Eh, tuve suerte Digamos que tuve suerte Mmm... Ah no, solamente es en él ¿Qué quieren que vea? ¿Su panza? ¡Epa! Puta, que cuesta esta hueá El verdadero problema no es la desconfianza que, como sociedad, guardamos hacia los reptiles Sino la extendida creencia de que tal desconfianza es lógica, natural y fundamentada ¡Ahhh! ¡Que sea! ¡Qué sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Aquí, que sea! ¡Que sea! Doctor Palmer. Ese doctor es muy sospechoso. Vete. No quiero verte. El médico me ha dicho que duerma. Pocas veces puedo interrogar a un sospechoso con la guardia tan baja y en un lugar tan silencioso. Es un lujo poder analizar sus actos reflejos sin interferencias. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Clava la mirada en mí. Si la desviase, sabría que miente. Pero no es el caso. Sus latidos se han acelerado. Podría significar que miente, pero también podría ser tan solo a causa de la rabia. Aprieta el puño con fuerza. Señal de que contiene su ira. Puño apretado. Latidos rápidos. Mirada fija. Siente rabia sincera hacia mí. Lamento que no quieras verme, pero... Te he salvado la vida. Tendrás que aguantarme. Te he salvado la vida, hijo. Puede que mi tía le esté agradecida. Yo no. Por suerte. Acaban de drogarme. Me dormiré pronto. ¿Quién mató a Joe Dan? ¿Qué? ¿Estás tratando de confundirme? Joe... se ahorcó. El arma del crimen de... combate... no era tan alto como para ahorcarse. Dan era demasiado bajito para ahorcarse de esa soga. Entonces, ¿es cierto? Fue asesinado. El crimen era tuya. Sé que el arma del crimen era tuya. ¿Qué? ¿La soga? No lo entiendo. ¿De qué arma habla? Sin juegos, chico. El extensor de pecho. ¿Un extensor? Nunca he tenido uno. Está bien. Pongamos por un momento que te creo. Yo sabía que no era el perrito. El asesino mató a Dan con un extensor de pecho y manipuló las pruebas para que pensásemos que se había suicidado, pero a la vez dejó pistas suficientes como para que descubriéramos la verdadera arma del crimen. Cuya caja metió en tu patilla para incriminarte. ¿Quién podría haber planificado algo tan retorcido y a la vez tener un motivo? Yo... No... No lo sé. Moni Lorer, Jay Stone, Frank Casi, Sonia Dom... Eh... 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 Frank? Y si fuese Frank Casi, ¿crees que podría tener algún motivo? Quizá. Hace unas semanas, Joe me llevó a la reunión de la Asociación de Agentes de Boxeo. Presidida por Cassidy. Sí. Estaba empeñado en prohibir la participación en combates oficiales de boxeadores sin agente. O incluso con un agente no asociado. Todos parecían estar de acuerdo. Hasta que Joe alzó la voz. Dijo que eso no se bajaría el nivel de la mafia. Que Cassidy quería sacar tajada monopolizando los combates en nombre de la asociación. Eso hizo que varios se lo pensasen. Y que la iniciativa no saliese adelante. Pobre Cassidy. ¡Lo que descubrí, loco! ¿Qué me dices de Sonia Dan? ¿Sonia? No. No creo. Es rara, pero... Es rara. Es su hija. Peores cosas se han visto. ¿Jake? No. Se me ocurre que quizá... ¿Pero qué digo? Jake sería incapaz de planear algo así. Nada. Olvídalo. Desmond O'Leri parece lo suficientemente retorcido. ¿Se llevaba mal con Dan? No sé si se conocían. Bueno, no directamente. A la cosa de un mes, Joe echó a patadas del gimnasio a uno de sus hombres, que estaba dándole su tarjeta... A Jake Costion. Sí, justo. ¿Te lo ha contado Jake? Más o menos. Blacksad. Creo que le debo... ¿Sabes? ¿Sabes? Mi padre desapareció cuando yo tenía seis años. Justo después de ganar un combate. Nunca más supimos de él. ¿Imagina cómo trastoca eso a un niño? Si no hubiese aparecido Joe Dan, ¿quién sabe dónde estaría ahora? Incluso años después, cuando volví a perderme y le amenacé con una pistola, volvió a acogerme y a llevarme por el buen camino. Y ahora que no está, usted arriesga la vida buscando a su asesino. Perrito nos quiere, perrito nos quiere, perrito nos quiere. A ti por la información, de nada. Y ahora, no, solo hago mi trabajo. Ay, no, no apreté, solo hago mi trabajo. ¿Qué apreté? A ti por... ¿Es normal que haga eso con los ojos? Espérate, espérate un cacho, espérate un cacho. Los gestos de una mano pueden delatarte, como acaba de demostrarse. Estoy preocupada por lo que le están metiendo ahí. Estoy preocupada por lo que le están metiendo ahí. A ver si... Ya, ok. No le están metiendo nada raro, ¿cierto? ¿Cierto? No, 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 no. ¿Cómo? 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 No, 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 si está todo bien. Está todo bien. Está todo bien, ok. Parece inquieto. ¿Debería avisar? Sí, huesito, sí, avise. Ve, ni una decimita de fiebre tendrá una pesadilla. ¿Seguro? Con lo que le pasó ayer, ¿usted no tendría pesadillas? Porque yo no pegaría ni ojo. Tengo pesadillas, pero no empezaron ayer. Ay, pobre. ¿Sabe cuál es mi pesadilla? ¡Pu-u-u-u-u! ¡Aléjate! La desabroja que tengo por compañera. Suerte que tiene que ir a las 12.30 en traumatología. Pero, ojalá fuese antes. Primero el cuerpo marchara, luego apoderar a su otro. En fin, gracias por avisar. Bueno, y por haberlo detenido. No sabe la ilusión que me hace participar en un caso criminal. Puede que no tenga nada, pero... Necesito ver su informe médico. Cositas por aquí. Algo le pasa. Y debo averiguarlo. El número de horas de sueño suele ser inversamente proporcional al número de colillas. No, para allá. Eso. Eso quiero yo. ¡Coño! ¿Por qué te cuesta tanto ver los botines? ¡Allá abajo! ¡Abajo estoy yo! ¡Ay, sí! ¡Uh! ¡Los zapatos! El calzado de gel huele a muerto. Pero eso no. No, las pistas conseguidas permiten eso. Voy a pensar... ¡Hoy gana todo esto! ¿Cuánto tiempo llevamos? Por mientras pensaré. No, la trama de las huellas no coincide. Más de una hora... El mató a Dan, lo hizo sin pisar la pintura o con otros zapatos. Quiero guardar... No sé... Creo que puedo salir y que se guarde. A ver, espérate. Ah... Salón de la fama... Opción escrito... Página principal... Supongo que... Supongo que... Estará guardado. Quiero pensar eso. Está sonando una cosa. Y me pasé del tiempo, maldita sea. No me gusta pasarme del tiempo, cabros de mierda. Bueno... Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que sí se me guarde. Y si no, bueno, ahí lo veremos. De todos modos, no tendremos que escuchar muchas cosas porque ya vamos a ver lo que habrá pasado. Bueno, muchas gracias Furritos por haberme acompañado en este juego. Y nos vemos en un próximo capítulo de un próximo directo que será pasado mañana. Porque mañana voy a jugar Overcooked. Así que ahí se cuidan. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo directo o un próximo video. Los quiero. Besitos. Adiós. Soy una patata.